Te damos la bienvenida a la lección número 1. Introducción al aprendizaje basado en proyectos. En esta lección conoceremos los fundamentos de este enfoque pedagógico y el contexto de surgimiento. Posteriormente revisaremos algunos pilares de esta estrategia, las competencias para el siglo XXI que esta estrategia puede fomentar y finalizaremos con la presentación de algunos tipos de proyectos que se pueden desarrollar. Con los estudiantes. Iniciaremos abordando algunas características de la educación tradicional en contraste con esta apuesta metodológica en la que los estudiantes son protagonistas del proceso de aprendizaje. Seguidamente exponemos los pilares sobre los que se sostiene esta estrategia pedagógica, la integración entre teoría y práctica, el aprendizaje significativo, la motivación, la colaboración, la evaluación, la investigación y la aplicación del conocimiento en el mundo real. Posteriormente revisaremos algunas competencias ya que el aprendizaje basado en proyectos se concibe como una estrategia metodológica que promueve el desarrollo de habilidades para la vida. En general los estudiantes se enfrentan a procesos de investigación, análisis de problemas y trabajo colaborativo. Asimismo, este tipo de aprendizaje fomenta la creatividad y el pensamiento crítico, ya que los estudiantes deben generar soluciones originales y concretas para los desafíos planteados. Por último, en esta lección expondremos algunos tipos de proyecto para que puedas tomar ideas y animarte a construir tus proyectos basado en los intereses y expectativas de tus estudiantes. El hecho de que los estudiantes vivan la experiencia de trabajar en proyectos significativos los ayuda a adquirir habilidades que serán valiosas en su vida personal y profesional, incluyendo la resolución de problemas complejos, la toma de decisiones y la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Gracias.